de PM Noticias. Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce PM Noticias. Miércoles tres de julio del dos mil veinticuatro. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien en esta tarde de miércoles ya media semanita. Y el clima, ¿qué tal está? ¿Cómo anda el clima por allá afuera, muchachos? Mucho calor. A ver, mientras da refresh aquí el 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 Weather Channel, vámonos con las plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres. El WhatsApp seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. En Facebook y en Instagram nos se encuentra como Oro Radio ciento siete punto tres FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora X Corp o X y en TikTok estamos como el mineral punto com punto MX y en YouTube estamos como arroba el mineral TV. Veintinueve grados en este momento, veintinueve grados en esta bella ciudad minera y dice que va a ser la máxima. A ver, yo creo que algo le anda fallando aquí al aquí al al Weather Channel, déjeme desconecto los ¿Cuánto? Veintinueve. Ah, sí, entonces sí, estamos a veintinueve grados, estamos bien, va a ser la máxima, dice, ¿no? Va a llover, sí, oye, noventa por ciento de probabilidades de lluvia, ¿no? Sí, con razón, se me hizo raro. Aquí estoy con el refresh, ¿cómo que veintinueve grados? Bien, pues está bien, todo bajo de treinta está bien, ¿eh? A ver, ¿a qué hora va a llover? Que para eso a las dos de la tarde, eh, sesenta y cuatro por ciento de probabilidades de lluvia, que a la una de la tarde treinta y tres por ciento de probabilidades de lluvia, ¿eh? Bueno, si hacemos una media ahí, entonces a la una y media empieza a llover. Uy, qué miedo, qué miedo, porque luego llega la lluvia eléctrica, ¿eh? Uy, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vámonos con la información, información nacional, estatal, regional, internacional, y local, por supuesto. En información nacional, INE corrige a Monreal, niega haber calculado costo de elección de jueces, magistrados y ministros, así las cosas, luego de que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el costo de la elección de ciento sesenta mil jueces, ministros y magistrados, tendrá un costo aproximado entre tres mil y tres mil quinientos millones de pesos, de acuerdo con cálculos realizados con personal del Instituto Nacional Electoral, el INE. Este organismo aclaró que no ha realizado una proyección alguna al respecto. En redes sociales, el INE señaló que en su momento hará lo necesario para enfrentar las implicaciones de la reforma que está a discusión ante algunas notas periodísticas sobre el costo aproximado que podría tener la elección de jueces y magistrados a partir de una posible reforma al Poder Judicial, el INE aclaró que hasta el momento la autoridad electoral no ha realizado proyección alguna sobre el costo de implementación de dicha reforma. Así las cosas, así las cosas. Y respecto a la misma reforma, dicen que esta coja, que les falta incluir leyes secundarias. Órale, los foros organizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma al Poder Judicial, hay un debate incompleto porque en la iniciativa falta establecer toda la estructura para elegir a ministros, magistrados y jueces de leyes secundarias, señalaron ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues iniciaron, indicaron, perdón, que esas reglas deberían presentarse a la par de los foros y con el compromiso de Morena y sus aliados de aprobarlas, porque en caso contrario, si solo se avala la modificación constitucional, se generaría incertidumbre. Buen punto, ¿eh? Buen punto acerca de los foros que se están realizando, sin embargo, advirtieron que no hay señales claras de que Morena vaya a incorporar las propuestas de los foros en la iniciativa, como las que hicieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el primer foro. Órale, consideraron que Morena debería ampliar el plazo, perdón, para aprobar la reforma y no apresurarse a aprobarla para que la primera elección se realice en junio del dos mil veinticinco, como establece la iniciativa. Por el contrario, se debe, se deben plantear reglas especiales de elección que no contiene la iniciativa para definir cómo se pagarán los gastos generados en campaña, desde lo más obvio, como los traslados, hasta el mecanismo de acceso a los tiempos de radio y televisión. Ya nos involucraron en la fiesta los medios, ¿no? Tan en paz que estábamos, tan en paz que estábamos, y ahora resulta que, pues, ya también el mecanismo de acceso a los tiempos de radio y televisión. De por sí que nuestra programación, ¿no, Chacon? Está así de tupida de tiempos oficiales entre el INE, el RTC, de gobernación, y uy, no, 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 mejor ni hablamos de ese asunto, vámonos a otro, porque nomás de escucharme estreso. A ver, dice el presidente sobre posibles denuncias cuando deje la presidencia que no tiene nada que temer, dijo, ándale, qué hubo le. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si al finalizar su gobierno hay alguna denuncia en su contra, no pedirá que se interceda por él la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum, ni contratará abogado o se amparará, porque no tengo nada que temer, dijo, y siempre voy a contar con el apoyo del pueblo. En su conferencia mañanera del día de hoy, miércoles 3 de julio, en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que lo que estima más importante en su vida es la honestidad, que tiene su conciencia tranquila y que siempre ha luchado por causas justas. Si llegara a ver, por alguna razón, una investigación en contra suya, usted podría, pediría que no se intercediera por usted en el siguiente gobierno, se le preguntó y dijo, sí, que no, 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 yo lo que estimo más importante es mi vida, en mi vida es la honestidad, dijo, así las cosas, no voy a contratar un abogado, ni me voy a amparar, eso ya lo he dejado de manifiesto, dijo, yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas, de modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo, contestó, contestó, así las cosas, mire, antes de irnos una pausa, que también el presidente López Obrador sobre Sheinbaum dijo, ni yo soy cacique, ay, el presidente, saca siempre, le sale, no, le sale lo tabaqueño, dice, ni yo soy cacique, ni ella es pelele, se refiere a Sheinbaum y la raya está pintada, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ni soy cacique, ni ella pelele, al referirse a la situación presidencial con la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, pardo, y a las afirmaciones de que ella debe pintar su raya, órale, López Obrador advirtió que sus adversarios quisieran que nos peleáramos, dijo, por eso hablan de pintar la raya, la raya está pintada, dice, se olvidan que la raya está pintada porque el presidente electo por el pueblo y entra en funciones pasada las doce de la noche del día último de septiembre de este año y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del poder ejecutivo, ejecutivo dijo, así, así las cosas. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y regresamos, gracias por acompañarnos, no se vaya, tenemos una sorpresa aquí al regresar. Haz que tu marca brille con oro radio ciento siete punto tres FM y el mineral punto com punto MX, con nuestra amplia cobertura y audiencia diversa, tu empresa no pasará desapercibida, aprovecha nuestros paquetes especiales para nuevos clientes, promociones cruzadas y eventos promocionales, llega a un público más amplio y haz que tu negocio resplandezca en oro radio, contáctanos ya y eleva tu marca al siguiente nivel, no dejes pasar esta oportunidad de destacar en el mercado, comunícate con nosotros a cabina seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres o al whatsapp seis cuarenta y cinco trescientos cuarenta cincuenta y cinco cero uno, hashtag, haz que tu marca brille, hashtag, oro radio ciento siete tres FM, hashtag, el mineral com MX. ¿Antojo de algo dulce? En Cracks Dulcería, te esperamos con una gran variedad de dulces para toda ocasión, ven y descubre nuestra amplia variedad de dulces nacionales, americanos, tradicionales e incluso sin azúcar, además, en Cracks Dulcería, manejamos venta de paquetes y dulces sueltos, para que puedas llevar exactamente lo que deseas, tú decides cómo disfrutar de tus dulces favoritos, y lo mejor de todo, te garantizamos el mejor surtido al mejor precio, así como la mejor atención personalizada, ven a visitarnos en Avenida Obregón número ciento ochenta B, donde estaba la mueblería Obregón, te esperamos de lunes a domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, para hacer tus pedidos, comunícate con nosotros al seis cincuenta y seis ciento siete cero ocho noventa y siete, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cracks Dulcería, en Facebook e Instagram, para enterarte de nuestras promociones y novedades, en Cracks Dulcería, la dulzura empieza aquí, te esperamos. Siete de cada diez personas en México consumimos diariamente más azúcar de la recomendada, escondida en productos ultraprocesados, que a veces ni siquiera son dulces. La ciencia ha demostrado que el azúcar en exceso puede causar enfermedades, daño renal y diabetes, que es la segunda causa de muerte en México. Recuerda, elige alimentos saludables, elige sin sellos. Si le bajas el azúcar, ya previste, ya lo hiciste. Gobierno de México. Órdenla, todo en un solo lugar, somos tu solución, aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, el yugui, camioneta, otro que en todas las marcas y modelos, motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado, interior y exterior, todo en mantenimiento, servicio e instalación de autopartes, y la compra de un set de cuatro llantas, y la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman, donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva, porque somos sinónimo de calidad. Además, clarifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos, nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la avenida G, en Douglas, Arizona. Llámanos al más uno quinientos veinte tres seis cuatro veinticuatro veinticuatro. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Bordenland, patrocinador de Oro Radio. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Gracias a Taquería la pasadita. Uy, muchachos, ¿cómo les caerían ahorita unas marihuanas? Uf, se me hace que nos vamos a tener que dar el gustito, muchachos, ¿eh? A ver si nos alivianamos. Agradecemos también a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Vikingos Jim, a el Nopalito, que tiene todo en liquidación, el Nopalito que está por allá en la calle principal, entrando a lo que nosotros le llamamos la roca, que es la colonia mártires de Cananea. Agradecemos también a Borderland, allá en Douglas, Arizona, a Dulcería Cracks, y a Fumi Técnica Cananea. Muchísimas, muchísimas gracias. Oye, y la sorpresa que no ha llegado, ¿no? Bueno, ahorita vamos a esperar la sorpresa. A ver, en más información que Alfonso Durazo Montaño, el gobernador, anunció la visita del presidente de Claudia Sheinbaum, ya ve que dijeron que iban a venir esta semana, pues que el 5 de julio, ya el viernes, ay, qué barba, pero el próximo viernes 5 de julio llegarán a Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum anunció Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora, indicó que se evaluarán los avances de la planta fotovoltaica, el plan de justicia Ceri, el plan de justicia Yaqui, y Cananea, ¿cuándo? No, no dice en la nota, el plan de justicia para Cananea, dice en Puerto Peñasco, ahí vamos a evaluar los avances en la estación fotovoltaica, vamos bien, dijo, estamos cerrando la primera etapa y esta segunda etapa que va a iniciar es la más importante, expuso. La segunda etapa de la estación fotovoltaica, precisó, representa una inversión importante de 840 millones de dólares. Durazo, no, es que se habla, o sea, me quedé pensando, se habla de millones de dólares, así como cualquier cosa, ¿no? Inversión de 840 millones de dólares. Durazo Montaño añadió que el sábado acudirán a la comunidad de desemboque, oigan que es precioso ahí desemboque, el mar ahí de Caborca, para revisar el plan de justicia Ceri, y particularmente los avances en el acueducto. El acueducto lleva agua de una fuente de agua dulce, que está bastante retirada, y esta agua dulce es de un pozo, dice, llevará agua a desemboque, y de el desemboque a Punta, Punta Chueca. Órale, les va a tocar un calorcito sabroso, ¿eh? De mínimo, 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 unos cuarenta y seis grados, híjole. A ver, muchachos, pónganle ahí en el en el clima, ¿cuántos grados está Caborca? A ver, y Puerto Peñasco, les va a tocar un calorcito muy sabroso al presidente de la república, al gobernador, a la presidenta electa, muy sabroso con, y con humedad, imagínate. Bueno. Cuarenta y un grados van a estar el viernes. Ah, bueno, pero con sensación térmica como de cincuenta. Híjole, pues, sí está sabroso el calorcito. Bueno, con motivo del puente vacacional en Estados Unidos por la celebración del Día de la Independencia, el día de mañana, cuatro de julio, a partir de mañana y hasta el domingo, se estima que más de treinta mil turistas del vecino país visiten Puerto Peñasco, informó Martín Martínez González, el director de turismo municipal rocaportense, indicó que según estimaciones de la oficina de convenciones y visitantes, la OCB, de allá de Puerto Peñasco, en dicho destino turístico, esta afluencia procurará una ocupación hotelera de entre setenta y ochenta por ciento. Ándale. Y una derrama económica que rondará a los dos millones de dólares. No, pues, está bien, con todo y el miedo de que se acuerdan que les pegaron unos toquecitos en unas albercas allá a unos turistas, en un hotel. No se acuerdan, muchachos. Hace como quince días que pasó eso, una semana, diez días por ahí, ¿no? Bueno, pues, no les dio miedo, no les dio miedo. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, nosotros nos vamos a ir para el río de Sonora, que la temperatura está preciosa, ahorita que ya empezó a llover, la naturaleza está hermosa, los arroyitos, los, este, el río de Sonora está precioso también. Ahora es ir y regresar, ¿eh? Porque también en las lluvias, los vados, acuérdese que con las lluvias, pues, no, yo creo que nada más vamos a llegar hasta el cañón de Evas, porque si llueve y en la tarde no queremos regresar, están crecidos los, empieza la crecida, ¿no? Y llega, pero bueno, está tan hermoso por acá cuando llueve también todo el río de Sonora, que está como para disfrutarse y disfrutar del clima, de la naturaleza, de la paz y la tranquilidad. Bueno, bueno, ya le estoy vendiendo Cananea y sus alrededores. A ver, ¿qué más de información? ¿Cuáles son los requisitos para acceder al fondo de pensiones? Importante. A partir del pasado primero de julio, las pensiones, las personas trabajadoras podrán acceder al fondo de pensiones para el bienestar para que se jubilen con el cien por ciento de su último sueldo. Tras la reforma hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes, a este fondo de pensiones para el bienestar beneficiará a todas las personas de setenta años o más que coticen en el IMSS. En el caso del Issste, la edad es de setenta y cinco años. Híjole, en Estados Unidos es de sesenta y dos años y acá de setenta y cinco años. ¡Qué bárbaro! Con esto los beneficiarios recibirán un complemento para que la pensión sea igual al cien por ciento del último salario percibido mientras trabajaban, siempre que este sea igual o menor a dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos. Ok, pues bien, 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 bien. Bueno, nos vamos a ir con música. Música a través de Oro Radio, algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook y regresamos. Gracias por acompañarnos. ¡Apache! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar. Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay cuarenta grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Es cosa de locos el verano junto a ti. Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar. Música ¡Ey! 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 Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor se me sofoca y me quiero bañar. Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay cuarenta grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleje te daré. Todo mi cariño como nunca te amaré. Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar. Música La Secretaría de Marina, además de ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país, trabaja con las administraciones de la administraciones del sistema portuario nacional, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, turística integral, Islas Marías, el grupo aeroportuario y el aeropuerto internacional de la ciudad de México, porque la Secretaría de Marina somos todas y todos gobierno de México. Cuidado. Cuidado. Si tienes mascotas en tu hogar, pueden tener garrapatas y transmitir riqueza, una enfermedad letal si no se trata a tiempo. Si tienes mascotas, es recomendable la fumigación no solo para proteger a tus mascotas, sino también tu hogar. Si presentas estos síntomas, puede ser riqueza, dolor de cabeza, fiebre o malestar en general. Acude a tu médico ante cualquier síntoma. Protege a los tuyos con los servicios profesionales de Fumitecnica. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Llámanos al seis cuarenta y cinco tres cuarenta veintidós noventa y ocho o al seis cuarenta y cinco ciento nueve cero cinco siete dos. Fumitecnica, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de veinticinco años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajo cien por ciento garantizados. Marca al seis cuarenta y cinco ciento siete dieciocho sesenta y uno o al seis cuarenta y cinco ciento siete sesenta y nueve cincuenta y seis. Visítanos en la Avenida Puebla, entre quinta y sexta este, número siete, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora, glorifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde mil novecientos noventa y seis, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales, abanados por la asesor y la universidad del deporte. Y ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle ocho, frente a la Escuela Conocio. Te atendemos de lunes a viernes, con horarios flexibles, desde las cinco de la mañana a mediodía, y de cuatro a nueve treinta de la noche. Porque el estar en forma siempre está de moda. El Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Oigan, estábamos sacando cuentas aquí con todo el equipo de cuántos días lloviendo ya casi quince días, muchachos. Más o menos, ¿verdad? Y de los quince días, bueno, lloviznando unos días y lloviendo fuerte esos quince días, como cuatro. Estábamos haciendo el recuento de las lluvias. El primer día que fue cuando cayó el rayo, que nos salimos del aire, ¿no? Este, y luego el sábado, este sábado. Y luego, este, dos lluvias más así fuertes, fuertes como chubasco. Pues sí, nada más como cuatro. Nada más como cuatro. Por eso todavía los ganaderos dicen, pues, que ahí van recuperándose los agricultores y ganaderos, pero que todavía la sequía anda siendo de las suyas. Bueno, ¿qué más de información? A ver, para mandar, para mandar a corte, porque llegaron los invitados, pero, pero vamos regresando de corte. A ver, ¿qué la hace? Oye, que la secundaria Mártires va a cumplir noventa años, nos decía el día de ayer la directora, la maestra María Elena Arellano. Bien, qué padre, qué padre. Todos aquí somos, bueno, no es cierto, iba a decir, todos aquí somos chicos mártires. No, este Angie no, y Vania tampoco, ¿verdad? Ah, no, Sofía, Sofía, que vino ayer tampoco. Vania no sé, a ver, pregúntale que si ella estudió en la Mártires. Bueno, pues, próximo a cumplir noventa años, la Escuela Secundaria General Mártires de mil novecientos seis ha enfrentado desafíos a lo largo de estas décadas que van desde mantener en estado óptimo sus instalaciones, ya que durante la pandemia vandalizaron estas hasta goteras porque no llegaban los recursos en gobiernos pasados. Fíjense que en la mañana estuve platicando de este tema con Luis Alberto Medina. Sí, yo creo que habría que hacer ahí un corchete, ¿no? Abrir un corchete así en la nota, porque efectivamente me recordaba Luis Alberto que en la administración de Guillermo Padrés sí se le invirtieron recursos. O sea, yo le pusimos a la nota que en los gobiernos pasados no se les invertía, pero me acuerdo de que fueron los ochenta años, creo que fueron que le invirtió este Guillermo Padrés, vinieron a los festejos y estuvieron muy bonitos, hicieron el domo, ¿qué más le hicieron? Híjole, alguien que se acuerde, ¿qué más le hicieron a la Mártires? Entonces, el auditorio también muy bonito quedó, le invirtieron ahí. Después vino la pandemia, obviamente las instalaciones, no solamente de la escuela secundaria Mártires, se vinieron para abajo todas, ¿no? Todas fueron dos años sin los edificios, sin mantenimiento, pues prácticamente solos durante la pandemia y se vino abajo. Y luego, yo me acuerdo que habían vandalizado también la secundaria Mártires, habían quebrado vidrios. No, 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 no. Yo no sé, este, no, no tiene nada que hacer los chamacos ahí, ¿no? ¿Qué andan haciendo, causando daños, hombre? ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno, pues dice la maestra María Elena Arellano, directora de la institución, destacó el ardo, el ardo trabajo que ha implicado restaurar y mantener la escuela en los últimos años. Según Arellano, el plantel educativo había sufrido deterioro debido a goteras en algunos de los salones, humedad, grafiti en las paredes, y hasta casi venirse abajo un techo de un salón y vidrios quebrados. Mira, ¿dónde más ha escuchado esto? En el Cebatis pasaba lo mismo, ¿verdad? Oye, que va a haber reunión ahí en el Cebatis. A ver, nos invitaron para el informe de las actividades. A ver, déjame ver. Bueno, ahorita veo cuando, si ya fue o iba a ser la reunión de, pues la reunión del comité para dar la información de los recursos y demás. ¿Ya fue? ¿Cuándo fue? ¿Ah, sí? A ver, no, bueno, pero al comité, ¿no? Ahí le dieron la información a los padres de familia. Ahorita ya se involucra la escuela, algunos que formamos parte ahí también, algunos medios formamos parte también del comité, Oro Radio y El Mineral formamos parte ahí también del comité, y nos hicieron la cordial invitación como medios de comunicación. Así que voy a verificar esa información. ¿Cuándo es? No confirmé mi ida porque, híjole, con esta agendita que me cargo ya sabrán. Bueno, nos vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora sí, ya está la sorpresa aquí. Regresamos. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Aguanas, simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro, y también estamos en la calle 8. ¡Nuevo Casalugo! ¡Listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia! Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil, y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial, como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56. ¡Nuevo Casalugo! ¿Listos para la máxima diversión en Cananea? En Hit and Run, lo tenemos todo para ti. Descubre nuestras impresionantes cajas de bateo, perfectas para afinar tu swing como nunca antes. Tanto si eres fanático del béisbol, como del softball. Aquí encontrarás la emoción que buscas. Además, disfruta de emocionantes eventos deportivos en nuestras pantallas, y deleítate con nuestros deliciosos snacks acompañados de tu bebida favorita. Visítanos en el Parque Tamosura, Local 9. Abrimos de martes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche, y los domingos de 1 de la tarde a 11 de la noche. No abrimos los lunes. Agenda tu evento o realiza tu pedido para recogerlo a través de WhatsApp al 645-331-5234. Ven y vive la emoción en Hit and Run. Orgullosos patrocinadores de Oro Radio. Te esperamos para una experiencia inolvidable. Ni quito ni habla. Borderland, todo en un solo lugar. Somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo. El SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior. Todo en mantenimiento. Servicio e instalación de autopartes y la compra de un set de cuatro llantas. La alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Walmart donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva porque somos sinónimo de calidad. Además, verifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más uno quinientos veinte tres seis cuatro veinticuatro veinticuatro. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Cuidado, si tienes mascotas en tu hogar, pueden tener garrapatas y transmitir riqueza, una enfermedad letal si no se trata a tiempo. Si tienes mascotas, es recomendable la fumigación no solo para proteger a tus mascotas, sino también tu hogar. Si presentas estos síntomas, puede ser riqueza, dolor de cabeza, fiebre o malestar en general. Acude a tu médico ante cualquier síntoma. Protege a los tuyos con los servicios profesionales de Fumitecnica. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Llámanos al seis cuarenta y cinco tres cuarenta veintidós noventa y ocho o al seis cuarenta y cinco ciento nueve cero cinco siete dos. Fumitecnica, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de veinticinco años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos cien por ciento garantizados. Marca al seis cuarenta y cinco ciento siete dieciocho sesenta y uno o al seis cuarenta y cinco ciento siete sesenta y nueve cincuenta y seis. Visítanos en la Avenida Puebla, entre quinta y sexta este, número siete, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Estamos al aire. Cuidado con tus palabras, Andreita. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo excelente? Perfecto. Bueno, les decía que les tenía una sorpresa. Se encuentra con nosotros la maestra Andrea Fermín y se encuentra Angie Bermúdez. Andreita estuvo un tiempo aquí con nosotros, que le extrañamos mucho, pero como, oye, pues, directora de su academia y maestra y administradora y todóloga, emprendedora, y mamá y esposa y todo, pues ya no tuvo tiempo de venir con nosotros. Le extrañamos mucho. Y ella nos va a venir a hablar de un tema padrísimo. Veo aquí lleno de, de este. Trofeo. Trofeo. Una niña preciosa, Angie Bermúdez. Platícame. Pues venimos con mucho orgullo. Gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias por brindarnos este espacio. Este, venimos a, pues ya no sé si entra dentro de la categoría de presumir. Tú presume. Estamos presumiendo los logros de Ángela Bermúdez, estudiante de Alegro Estudio de Danza. Ella recientemente llegó de los nacionales, de una competencia nacional de Sheer Elite, este, en la cual fue acreedora, pues de grandes premios. Guau. Te voy a decir la lista de premios que ganó. Ganó medalla de amante en su categoría. Ganó primer lugar en Judge Choice, que es la selección de los jueces. Ajá. Estuvo en el top tres de finalistas en la competencia de improvisación. O sea, fue de ya las últimas que quedaron. Tuvo primer lugar en Soloteam. ¿Qué? Premio y premio especial de Sheer Commitment, que es el compromiso aparte de las becas. ¿Cuántos, cuántos, este, premios tuvo? A ver, ¿cómo cinco? Tuvo, permítame, uno, dos, sí, cinco, aparte de las becas. O sea, que tuvo una beca del 50% de regionales y el 100% de la convención para, para la siguiente competencia. Oye, Andreita, a ver, ahorita que nos platique ella de todo lo emocionante, pero platícame, platícame primero tú, a ver, engloba para que nos expliques dentro de este rubro lo importante de todo lo que ganó. De este logro. Pues mira, para empezar, tú sabes que cualquier competencia es algo, pues, de carácter físico, mental, el compromiso, ¿no? Sí. Más cuando vas y te topas con que estás compitiendo contra, vamos a decir, diferentes estados. En esta situación son competencias nacionales. Bueno, es una competencia internacional porque Ángela compitió contra chicas de, de todo el estado de Sonora, de todo el estado de Sonora, de todo el estado de la República Mexicana, hubo chicas de Querétaro, sí, y contra chicas de todos los estados de Estados Unidos. Ah, Sí, o sea, es completamente internacional la competencia. Se le dice nacionales porque son el top de, de las chicas de Estados Unidos contra el top de las chicas de, de México. Ah. Hacen un tipo encuentro en Las Vegas. Ajá. Y es lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de, de México compiten entre sí. Sí. Entonces, Ángela, la verdad que, pues, sí, se la rifó. No hay otra manera de escribirlo. Se puso el nombre de Cananea muy en alto, puso el nombre de Alegro Estudio de Danza muy en alto. Este, nosotros, sus maestras, yo como directora, es, nos sentimos increíblemente orgullosas de sus logros. Y, pues, maravilla. Sin más, también sus papás, o sea, orgullosísimos y súper, nosotros también maestros, eh, agradecidas con ellos por darnos la oportunidad de formar parte del desarrollo de Ángela. Y Sara, que les mandamos un saludo ahí. Bien, felicidades a todos. Qué gran logro. Muy orgullosos. A ver, Angie, platícame, primero, ¿cuántos años tienes, este, practicando la danza? Tengo como 12 años. 12 años. ¿Y cuántos años tienes de edad? 14. O sea, los dos años, Angie. Sí, bebita. ¿Y desde los dos años ahí contigo? Sí. Ay, mi bebé. Es tu bebé. Pues, y así es de tener un montón de bebés ahí también, ¿no? fíjate, sí. Qué bonito. A ver, tu evolución, háblame de tu evolución. ¿Te acuerdas algo a los dos años? Eh, nomás de acuerdo persiguiendo a la misma por todo el salón. Nomás siguiendo a la misma. Nomás, nomás de acuerdo de eso. Oye, a ver, ¿de qué te acuerdas? ¿De cuántos años para acá te acuerdas? ¿Y qué hacías? ¿Y cómo has ido evolucionando en tu perfeccionismo en la danza? Pues, siempre me ha divertido mucho. O sea, siento que es como, o sea, ya está en mí. Ajá. Y, y siento que, o sea, eh, o sea, te relajas, es lo tuyo. Ajá. Y, y, pues, siento que, eh, como, eh, he avanzado mucho. Ok, ok. Y, eh. De que te acuerdas de chiquita que batallabas para hacer, ¿qué abrazas, por ejemplo? Mmm. Digo, no sé mucho de danza, pero los splits y esas cosas, no sé. Sí, pues sí, o sea, realmente todo es como un avance progresivo, ¿no? Sí. hay veces que hay niñas que nacen con una increíble elasticidad y no le batallan con eso. Ok. Por ejemplo, Ángela particularmente sí le ha trabajado mucho en todos los sentidos, desde aprender a saltar, o sea, porque una cosa es un salto chico y otra cosa ya es despegarse, elevarse del piso, los giros, la parte acrobática, este, la parte pues elástica, Ángela sí ha trabajado muy, muy duro para completar su formación, porque ahorita las chicas en competencia, pues, Ángela no me va a dejar mentir que son unos monstruos. Me imagino. Me imagino. unos chicles y te giran y te va y te brincan y te hacen marometas, que dices, ¿cómo es posible que haga eso una niña de seis años? O sea, y Ángela pues sí, con su trabajo, con su disciplina, con su constancia, ha logrado destacar y pues mira, vaya que está destacando. qué bonito, ¿cómo te sientes? Muy orgullosa. Qué padre, muy bien, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿te gustaría seguir en esto y de manera profesional? Porque yo creo, aquí está la maestra, yo creo que tiene las habilidades, ¿no? Para hacerlo de manera profesional. Sí, tiene, pues tiene mucho futuro, tiene mucho futuro en la danza. Lo más importante que creo yo de un bailarín es tener el corazón en el lugar correcto. O sea, si tú tienes el compromiso, eso te gusta, te apasiona, todo lo demás se puede trabajar. No importa si no tienes elasticidad, no importa si no tienes giro, no importa si no tienes pierna, porque a fin de cuentas, todas esas habilidades las puedes trabajar y las puedes potencializar. Y en este caso, pues yo veo mucho talento en Ángela, porque tiene el corazón donde tiene que estar. O sea, tiene el compromiso, tiene la disciplina. Guau, me encanta. Que está súper orgullosa de su trabajo. Oye, ¿y no has descuidado en la escuela por la danza y por todo esto? ¿Qué tal en la escuela? ¿Puros dieces? Sí, de hecho, tengo muy buenas calificaciones, pero a veces sí es muy difícil como... Compaginar. Ajá, como, ay, tengo que ir a danza, pero tengo que ir a hacer un proyecto y así. Oye, háblame de eso, a ver, todo implica, ¿no? Un, un grado de, de este, pues, de echarle ganas, de decir, si quiero, no es nada más, este, Ah, sí, sí voy. Sí voy. O sea, sí es un grado de meterle, pues, prácticamente, ¿qué? Un tercio de vida. Sí, pues, es que es lo que te, es un compromiso grandísimo, es un compromiso grandísimo. Ya estar en el punto en el que está, por ejemplo, Ángela, que ya es, pues, representante de, de Alegro Estudio de Danza, que ya es parte del equipo de competencia, porque aparte de que el entrenamiento es un poco más intenso. Ajá. Eh, compaginarlo con la escuela, hijuela, no, hay veces que. ¿Y qué te dicen tus maestros? ¿De la escuela? Sí. Ah, qué, qué padre, y así. Ajá. Y, pero, se quedan muy sorprendidos de, cómo puedo balancear, de, de, de las tres de la tarde, y hasta las siete y media, así, en danza, y, y estar en la escuela y, pues, cuatro horas y media diarias. Sí. ¿Y siempre desde los doce? No. ¿O ahora que ibas a la competencia? No, ahora que, que empezamos con el equipo de competencia. Ah, ok. Oye, a ver, ¿qué es lo más difícil? Porque, digo, hay a quienes se nos complica también la alimentación. Supongo que la hora, que, que, como está muy chiquita, su organismo todavía no requiere de tanto esfuerzo, de alimentación, ¿o sí? No, sí, los, ella es una atleta de alto rendimiento. Ok. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, una alimentación sana y balanceada. Una atleta de alto rendimiento, a ver, cómo, a ver, platícame un día normal tuyo, desde que, ¿a qué hora te levantas? Pues, eh, pues me levanto. Seis de la mañana, entre semana, un día, cuando estás en clases, ahorita estás de vacaciones ya, ¿verdad? Me levanto como a las seis, seis y media, me alisto, me voy a la escuela, y luego, cuando salgo de la escuela, mi mamá me, me lleva la comida en el carro. Ok. Para irme a la comiendo de la escuela a la casa. Fíjate, fíjate. Y luego, una gran diferencia. Llego, me cambio, y voy al estudio. Ajá. Y luego, tengo clases privadas y así. Ajá. Y luego tengo clases así normales, y tenemos lonche y así, y luego cuando salgo, pues, ceno y me duermo. Mira, ¿y el desayuno? No me hablas de los desayunos. No desayunas. Mira. Estamos trabajando en eso. Estamos, estamos trabajando, en la importancia del desayuno. Es que, o sea, no me vas a dejar mentir, que muchas veces los adolescentes es de, ay, no, es que no me da hambre tan temprano. No, 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 nada más los adolescentes, también los adultos. Bueno, también los adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me da hambre tan temprano, pero lo que yo hablo mucho con ellas, porque son todo mi alumnado en general, es, hacen demasiado ejercicio. Entonces, no se pueden dar el lujo de no desayunar. Andá. Porque su cuerpo lo necesita, entonces, lo único que va a pasar si ellas se saltan una comida o se saltan un snack, es que su cuerpo se va a desbalancear y va para abajo. Van a traerle energía. Sí, o sea, se, se van a descompensar. Ajá. Que consuman proteína, que consuman vegetales, frutas, y nosotros no les decimos, uy, no, no puedes comer chucherías. O sea, claro que no, son niñas. Sí, disfruten. Pero también que vayan de la mano con, hay que comer bien, hay que desayunar, comer, cenar, comidas entre esas comidas, para que ellas estén fuertes. Para que no vengan los atracones, si no comiste todo el día, o sea. No, y aparte para que su musculatura no se desgaste. O sea, es muy importante que su musculatura no se desgaste por no estar bien nutridas. O sea, que su cuerpo no se descompense en cuanto a las vitaminas, por ejemplo. Siguiente objetivo. Siguiente objetivo, desayunar. Oye Angie, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer de aquí? ¿Qué tienes? Trece, me dijiste. Catorce. Catorce. ¿Cómo te visualizas de aquí a los 24 años? Pues yo me imagino con, una academia. Ajá. Ay, como por ejemplo en Estados Unidos, o en alguna otra parte. Ok. Y pues tener un equipo de competencia, y así. Ah, pues tienes excelente maestra para eso. Es que, ¿sabes algo? O sea, sí, me encanta, me encanta que ser el ejemplo, y verla. Sí, que padre. Que su sueño sea eso, pero yo creo que Angie tiene un talento tan grande, que realmente merece ser compartido. O sea, que su sueño sea mucho más. Ajá. sí, qué padre que quiera ser maestra, y me encanta, me fascina, pero yo la verdad quisiera que ella ambicionara. Tú la ves como atleta. Uy, no, no, yo quisiera que ella ambicionara para llegar a Broadway, porque. Guau. la ves en el escenario. No, qué emoción. la ves en el escenario, y no nada más ella, a mí me gusta mucho que todas mis alumnas sueñen en grande. Tienes, mándenme videos de la competencia. Sí, claro que sí, te los podemos compartir, porque la verdad que es, es algo tan increíble cuando las ves que tienen catorce, doce, trece, más chiquitas, y que las ves sobre un escenario y que te ponen la piel chinita. Claro. Con la manera en la que baila, con la manera en que interpretan, y que dices, es que este talento merece crecer mucho más. Sí. Entonces, sí, yo obviamente voy a ser la primera en echarles porra de, si quieres ser maestra, si quieres tener tu estudio, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, pero también quisiera que siempre, 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 todas mis alumnas, Ángela, todas. Llegaran a Broadway. No, que ambicionen llegar lejos, o sea, que ambicionen no detener, en Ice Cake, me quiero ir aquí a. Oye, me tocó ver en París el Moulin Rouge, híjole, es una cosa preciosa. Sí, preciosa. O sea, y tienen, no porque vivamos en Cananea, no vamos a soñar en grande, ¿no? Exactamente, o sea, imagínate qué increíble sería que una cananense, así como vemos que, por ejemplo, Carla Cardona, las cosas que está logrando. Sí, sí, o sea, imagínate, o sea, tenemos todo el talento para llegar, mucho más lejos. Ángela, antes, en noviembre, se ganó, en noviembre, y el apoyo de sus papás, de su familia, eso también es muy importante, además del talento. No, sí, yo sé, en febrero, ella se ganó una beca, de hecho, para tomar clases en Nueva York, en el Broadway Dance Center, entonces, eso que te digo, o sea, realmente, tenemos el talento para la idea. adquirir cuando ella quiera, o era. Pues sería este verano, totalmente. Este verano, ajá, sí, las clases en el Broadway Dance Center. Vámonos todos a Nueva York. Sí, pero, pero a lo que me refiero es, está el talento, claro. Y sus papás la apoyan incondicionalmente, no, sabes, sus papás son, ajá, sus porristas número uno. Mira, qué bonito. Y es lo, o sea, es lo padre, que si cuentas con el apoyo, cuentas con el talento, sus maestras, pues afortunadamente estamos aquí con ella, y dándole lata. Oye, Angie, luego te voy a, luego te voy a hacer la invitación para que nos hables como, 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 este, emprendedora. Sí, Porque está padrísimo también toda la historia tuya, de cómo emprendiste y demás, te vamos a hacer la invitación. Oye, Angie, este, un mensaje para, para, las jóvenes y los jóvenes que nos escuchan, de que así como tú estás logrando tus sueños, este, también ellos luchen por ellos. Pues de que todos, todos pueden lograr sus sueños con que se lo propongan, de que, eh, no importa si eres de Cananea, de Nueva York, Los Ángeles, no importa con que tú te lo propongas, tú lo vas a lograr. Y entrenando, 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 y no, no dándote, por vencido, lo vas a poder, lo vas a poder lograr. Ay, qué bonito, pues con eso, con eso, es peligro. no la amadurece. Ahí está, ahí está tu bebé. Sí. Ahí está tu bebé. Ahí está el bebé. No, te voy a decir, no, es mi bebé. bueno, bueno, pues gracias, felicidades una vez más. qué bueno, qué bueno que están ocurriendo estas cosas aquí en Cananea, que sí podemos hacer cosas así como dijo el chicharito, no voy a decir cómo, que sí podemos hacer cosas muy padres, y es cuestión de que nos lo propongamos. Y destacar. Entre todos nos ayudemos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Así es. Bueno, pues vamos a despedir, gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos, la cordial invitación para que ahorita nos acompañe a las dos de la tarde en el noticiero bilateral Sonora, Arizona, Arizona, a través de la onda once noventa en Phoenix, a través de Oro Radio ciento siete punto tres FM y a través del Mineral punto com punto MX. Gracias, se despide ustedes, Yasmin Islas, buenas tardes, buen provecho, con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias a través del ciento siete.